Yo ayer ya estaba muriendo porque me faltaba el aire, pero tomé solamente 70 gotas porque se toma según la talla y peso, yo mido unos 75 y peso 83 kilos, y tomé 70 gotas y mírame, hoy día amanecí sin fatiga, sin malestares, se paró todo, es como si fuera un milagro, ¿no? Luego de estar en cama una semana a causa de la COVID-19, el policía Darwin Condeso Alania salió con síntomas de mejora en un video registrado en sus redes sociales, donde asegura haberse recuperado favorablemente al tomar ivermectina, el medicamento experimental que retrasaría la reproducción del nuevo coronavirus en el cuerpo humano. Quiero compartir con ustedes la ivermectina de Cuanox, me recomendó un médico del sobispo Loaiza y una técnico desinteresadamente me trajo hasta mi domicilio. Y si bien la ivermectina es utilizada en miles de pacientes alrededor del mundo con efectos positivos, en el Perú aún está en etapa de análisis y experimentación, pues aún no hay cura para la COVID-19. Así lo aseguró el infectólogo del Ministerio de Salud, Eduardo Gotuso. Nosotros creemos que puede trabajar, pero debe trabajar en las fases más tempranas y puede haber una respuesta, como ha mencionado el policía, pero no es una medicina totalmente curativa. ¿Cómo se llama el medicamento que te alivió? Por favor escríbelo para tenerlo de emergencia porque no estamos libres de nada. Los comentarios en el fanpage del joven policía no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores le pedían la receta para comprar dicho medicamento de uso veterinario y que en humanos en pequeñas dosis ayuda a eliminar parásitos. Espero que los precios no estén abusándose, pasen la voz a todos, salvemos vidas por favor, ¿sí? Vamos, no perdamos la fe, compartamos, encontremos y cuando sobra esto, ayudemos a quien lo necesita. Aquí el doctor Eduardo Gotuso hizo un llamado de alerta a la población. La automedicación no es recomendable para el tratamiento de la COVID-19. La primera condición que tenemos que ponernos de acuerdo es que no existe todavía un tratamiento internacional aprobado, ¿de acuerdo? Hay muchas medicinas que están en estudio, todavía no hay ninguna conclusión efectiva. Y si bien en el Perú algunos médicos recetan la ivermectina para algunos pacientes, debe recordar que es un medicamento experimental y que dependerá de cada historial médico distinto. Esta es una medicina que rápidamente va a la sangre, que tendría un efecto contra el virus y por eso es que mucha gente lo está usando. La ventaja que hay es que esta medicina, cuando uno la toma, inmediatamente se va pues a los tejidos, como pasa, y también se queda en los tejidos pulmonares por varios días. Se conoce que un equipo de científicos y médicos, liderados por el doctor Eduardo Gotuso, presentará en las próximas semanas al Instituto Nacional de Salud un protocolo de utilización de la ivermectina, medicamento que si bien ha dado resultados positivos en algunos pacientes con COVID-19, aún en el Perú es utilizado de manera experimental a la espera de su aprobación oficial. Nuevamente repetimos, no se automedique, la ivermectina finalmente es un medicamento de uso veterinario, ya lo ha dicho el doctor Eduardo Gotuso, se está experimentando en pacientes y hay pacientes en los que ha tenido resultados, sin embargo todavía no hay un protocolo médico para utilizar de manera oficial este medicamento en los pacientes con COVID-19. Así que mucha cautela cuando usted vaya a utilizar este medicamento, por favor. ¡Vamos a ver!